Yo, MC Yerky 2017 Mucho posturita suelto, mucha puta Payaso Viaza la vaina, tienda ya payaso Suelto la mierda, escúchame esclavo No me gusta tu actitud, te post tu mierda pavo Cambia eso ya, loco, vete de mi lado Me dan las ganas de emigrar Cuando tú ladras, me rayas ya Callas pesado, te van a zoscar Como no pares de ir de crack No me mola tu rollo, te la estás ganando Mucha prepotencia, humildad payaso Que dices que eres, te crees el más guapo Que estás muy bueno, el juego empezado Si eres fruto y fruto, yo hago un batido Si eres mi esclavo, haciendo lo que digo Prost y fruto, soy chulo en tu burdel Tú mi puta, me la vas a comer Suelto mierda, hago mierda, tú te la comes Di lo tuyo, foto aquí, aprieta el abdomen Mucho postureo por el WhatsApp en Instagram Pareces un payaso intentando ligar Con tu amigo el conejito sacándote fotos Mídele el rabo, tío, él lo tiene corto Está documentado todo, todos tienen fotos Muchas fotos, pollas y no follas tronco El otro que hace, magia de que van ¿Quién se cree? Loco, Michael Stark Dos tontos ya comparo, igual a dos están Uno se cree mierda, el otro es mierda ya En resumen, esclavo, yo ya acabo esto Relaja ya la chota, no quieras vernos No me olvido de otro tonto como Joey Neno Un saludo para Nomo que se cree rapero No me olvido de otro tonto como Joey Neno